Usted no puede ser mi amante de broma Usted no puede ser mi amante de broma Usted no puede ser mi amante de broma Usted no sabe ni besar como yo beso Porque no nos traté de inventar que le intereso Usted no puede ser mi amigo de la gente Si está pensando a dar mi amigo en el interno Quiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted no puede ser mi amante de broma Usted es mi amante de broma Usted no ha estado enamorado de broma Usted no llegaría afectando por la humanidad Lo siento mi amor Pero te lo voy a decir Aunque puede faltar el valor al hablarme a la cara Lo siento mi amor Pero ya me parece de fingir Y pretendo que tarde una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento lo nacen conmigo Que mi cuerpo lo pierna de ganas al detención y yo Hay un punto de sustitución en tu pecho en tus manos y parecen espalchas Y tus besos que ya me incitaban no me dicen nada Y es que hiciste otro amor que no dijo que no me ha tragado Esa intimidad de mi alma creyendo que tanto Que no puedo cantar no puedo cantar no puedo cantar no puedo Y prefiero decir que tanto a seguirte viviendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento Lo siento pero yo lo siento Y no lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Y no quiero, lo siento No me encuentras y no me acomodo, no me puedo quitar de la mente que tú eres mi lombo. Ay, amor, 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 amor mío, 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 mío. Si subieras cuantas alas de vos, tú serías conmigo. Yo también estuve enamorada como tú. Yo también lloré desesperada como tú por alguien que no se merecía mi amor. Ni por un solo día yo también busqué quien desluchara como tú. Yo también haya quien me cuidara como tú. Ni por un solo día yo también busqué mi amor. No se le recupere. Sí la vez televisa. Y ni por un solo día yo también busqué mi amor. No se le meto a darme un Nothing Gospel with you. Y por tanto de otro bien Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú Hoy de la vida todo es peor Porque también te quiero con tú Si no te gusta como soy Ya de acuerdo Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya de acuerdo Hay alguien que desea El desvento Si ya no quieres disfrutar Las noches de mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres separar Contigo mi calor La que quieres Que diga quizás no es Después de rechazar Después de sí poner mis condiciones Alguien que me encontré De no te compartir Mis emociones de mañana Y ya de acuerdo a donde yo vi Hay alguien que me gusta Así como soy Quiero que me dejes de querer Y que olvides que hay un día Por el rostro de tu mujer Y que despiertes sin mirarte Y que te apuestes Sin tocarme Por el rostro de tu mujer Porque yo me dejes de querer Porque yo me dejes de querer Porque yo me dejes de querer Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Por el rostro de tu mujer Pero no vuelvo por orgullo En este mundo nadie es indispensable En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin ti Y yo sin ti Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque me pides Lo que regrese 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 Yo sé que nunca tú creas que vas a amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desplazas, no me disculpo a los días más, porque tú eres la que soy la tarde. ¿Qué daño puede hacerte y comprender? Si también eres tú, yo te comprender. No me desplazas, no me desplazas, no me desplazas, no me desplazas. No me despiertas, no me desplazas, no soy feliz, concierto, estoy en amor, que no eres para mí. No voy a necesitar que me desplazas, tú pones en mi palabra que querías. No voy a necesitar que me desplazas, no me desplazas. No voy a necesitar que 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 me desplazas. Tú, que eres de engañador. No voy a necesitar que me desplazas. No voy a necesitar que me desplazas. No voy a necesitar que me desplazas.